Muy buenas chicos, bienvenidos aquí a un vídeo más Hoy toca darle caña al bíceps y al tríceps Así que si queréis ver cómo entreno, acompañadme porque ya vamos No forget that nobody can get with it So when you see me in the spot, bow down, trick I eat, drink, sleep, dress, look and sound rich Hey, yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!